Música Hey, hey, hey ¿Qué pasa mis Minecrafters? Soy MrMineCraftHD y si chicos He vuelto, he vuelto He vuelto chicos Y bueno pues en este vídeo Que obviamente no voy a estar jugando Al Minecraft porque estoy hablando delante De una cámara, os voy a explicar Un poquito que ha pasado durante esta Dos semanas, me parece que sí, que creo que Son dos semanas lo que ha ocurrido Sí, entre estas dos semanas Y bueno Lo primero de todo, bueno supongo que Os habréis dado cuenta, normalmente No tenía nada en los dientes pero ahora sí Tengo aparato, tengo brackets Y espero que también me vayan A poner abajo Y durante una semana estuve Con la boca con muchísimo dolor Y o sea era imposible grabar Porque me dolía la boca con tal de Que tocara los dientes de abajo Con los de arriba Pues me dolían mucho porque los tenía muy sensibles Y pues no he podido hacer nada ¿Vale? Otra cosa También los estudios ¿Vale? Porque me pusieron los exámenes finales Finales, finales Pues no sé Mi instituto es así muy bonito Y de repente te ponen exámenes No sé, muy extraño Y pues también me dieron las notas Y he aprobado todo chicos He aprobado todo Y también quería deciros Aquí en este vídeo Sobre el verano ¿Vale? Ha llegado el verano ya Supongo que todos o casi todos Estaréis disfrutando O empezaréis ahora a disfrutar Y pues quería preguntaros Sobre la constancia de los vídeos ¿Vale? No sé si queréis Pero posiblemente Si vosotros en los comentarios Veis que os parece buena la idea Y pues directamente lo hacemos Pues vale ¿No? Bueno, la idea que tengo es Subir vídeo cada dos días Cada dos días ¿Vale? Pero subir vídeo O sea, rajatabla Cada dos días O subir un vídeo cada día No sé si tendría Mejor ¿Cómo decirlo? No sé si sería mejor Un vídeo cada día Yo prefiero que sería mejor Un vídeo cada dos días Porque así en un día Exacto En un día, por ejemplo Podría hacer dos o tres vídeos Para toda la semana Así que bueno Yo no sé Ponerlo en los comentarios chicos Si os gusta pues La idea de un vídeo Diario O un vídeo cada dos días Pues no dudéis En ponerlo en los comentarios Y también Dentro de poco Dentro de muy poquito Va a venir una sorpresa al canal Una sorpresa que No sé si os gustará A mí me gusta A mí me gusta bastante Desde mi punto de vista Y no sé si os va a gustar Yo Mira Os voy a dar una pista chicos Os voy a dar una pista Porque sí Porque sí La pista es Realidad virtual Ya está Tengo unas tijeras Y soy Psicópata No Las utilizo para desahogarme Bueno A lo que iba diciendo Realidad virtual Ya os he dicho demasiado No sé No sé Si os gustará Pero a mí me gusta A mí me gusta Y ya está Y bueno La última cosa de todas Es que ya hemos llegado A los 8000 Bidecrafters Sí Dios O sea No me lo espero Nunca No me lo he esperado O sea Estaba en el instituto Así Yendo para clase Y de repente Me encuentro un amigo Y dice Eh que ya has llegado A los 8000 Suscriptores Y yo Madre mía Empiezo a correr Por el pasillo Y empiezo a hacer Unas locuras Increíbles Y sí chicos Ya hemos llegado A los 8000 Llegado eh Ya hemos llegado Ya hemos llegado A los 8000 Bidecrafters Y desde aquí Quería mandaros Eh Mi más sincero Es que no sé O sea No sé qué decir No sé qué decir O sea Es que no me lo esperaba Para nada Y Como lleguemos A los 10.000 Pues Cumplir una meta En YouTube Es realmente difícil Y Que se esté realizando Gracias a vosotros Gracias a todos Y cada uno de vosotros Y Gracias al apoyo De mis amigos Pues Eh Se está haciendo real Y Estoy cumpliendo Bueno Estamos cumpliendo Cosas que Que antes Eh Yo las veía Imposibles Así que Nada chicos Eh Muchísimas gracias Por todo Espero que sigáis así De De buenas personas Conmigo Porque es lo que Estáis siendo O sea Estáis siendo Majísimos conmigo Y Pues nada Este era el vídeo Es Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Chicos Tenía que hacerlo Porque Me quedaba con Mal sabor de boca En no decir Todo lo que está pasando Y lo que me ha pasado Durante estas dos semanas Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribíos Botan me gusta Y hasta luego chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!